Le gustan los colores tenues. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no están aquí? Me encantan los libros. Me encantan los libros. Me encantan los libros. Me encantan los libros. Tom consoló a Mary. Me encantan los libros. Él es gordito. Me encantan los libros. No es Tom valiente. Me encantan los libros. Me encantan los libros. Me encantan los libros. Vamos a ver. Funcionando. Tom se puso del lado de Mary. 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 Les encanta esta canción. No veo por qué. La gente escucha a Tom. La gente escucha a Tom. La gente escucha a Tom. Tom canta bien. Soy la prometida de Tom. Ella aquí. Ella aquí. Ella aquí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A Tom le agradaste. A Tom le agradaste. ¿Qué tengo que hacer? Tom levantó los brazos. 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 Deja de bromear. 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 Tom. 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 Tiene. Un. Blog. Tom. 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 Tiene. Un. Blog. Tom. Tiene. Un. Blob. Tom. Tiene. Tiene. Tom. Era. Rico. Tom era 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 rico. No lo necesitas. 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 Tom me dio un consejo. Tom me dio un consejo. No lo necesitas. No lo necesitas. No lo necesitas. Tom me dio un consejo. 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 Estoy realmente enojado Estoy realmente enojado Estamos comiendo pan Estamos comiendo pan Estamos comiendo pan Superman puede volar Superman puede volar Superman puede volar Esos son mis pantalones Esos son mis pantalones Esos son mis pantalones Tom toca la gaita Tom toca la gaita Tom toca la gaita Lo veo a menudo Lo veo a menudo Lo veo a menudo Tom perdió su autobús Tom perdió su autobús Tom perdió su autobús Tom perdió su autobús No puede conducir Tom perdió su autobús Conducir Sospechoso 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 Me enamoré de Me enamoré de Me enamoré de Te estoy aburriendo Te estoy aburriendo Te estoy aburriendo Ella nació ciega Ella nació ciega Ella nació ciega Léelo en Voz alta Léelo en Voz alta Léelo en Voz alta Tom Habla Rápido Tom Habla Rápido Tom Habla Rápido Léelo en Esto no merece la pena 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 No merece la pena Se soltó El Botón Se soltó El Botón Se soltó Se soltó El Botón No Te Esfuerces Tanto No Te Esfuerces Tanto No Te Esfuerces Tanto Conoces A Todos Conoces A Todos Conoces A Todos Que Lindo Día Que Lindo Día Que Lindo Día Nunca Lo Lograremos Nunca Lo Lograremos Nunca Lo Lograremos Lograremos Nunca 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 Lo Lograremos Nunca Nunca agresivo es agresivo es agresivo fuimos de compras juntos fuimos de compras juntos fuimos de compras juntos yo me ocuparé de eso yo me ocuparé de eso yo me ocuparé de eso tom no es el tipo de mary tom no es el tipo de mary tom tom no es el tipo de mary tom t Tom te está manipulando. Tom te está manipulando.